Música Buenas noches y bienvenidos un día más a este último programa de la temporada. Este es el último programa, día 31 de julio de la temporada. Volveremos a partir del 15 de septiembre, pero solo para América Directos. Los demás programas de la cadena continúan. Y hoy, amigos, vamos a hacer un programa muy especial sobre Venezuela. La verdad que vamos a condensar todo el programa sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre el crimen, sobre el genocidio que está haciendo un criminal llamado Nicolás Maduro contra su población. Con nosotros tenemos al señor Don Juan Solaeche. Buenas noches, Don Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús. Muchas gracias, muy bien. Un placer. Y vamos a empezar, porque atención, el régimen de Maduro ha ordenado la detención de María Corina Machado, pero es más, más que la detención, el secuestro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. ¿Cómo estás, Azabache? Buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Azabache, bueno, lo que está pasando en Venezuela es un crimen más de Maduro, del narcotráfico, de la narcodictadura. Vemos como el pueblo ahora mismo está en las calles, el pueblo está luchando por su libertad después de ese fraude electoral sin precedentes, cuando se han ganado las elecciones por más del 80%. Y el señor Maduro no enseña las actas, el señor Banudo oculta las actas, porque lógicamente si las enseña son falsas y le pueden pillar, ¿no? Absolutamente. Y sabes, esto ha pasado durante los 25 años. Nosotros llevamos 30 malapraxis electorales. Por eso a nosotros, los venezolanos, no nos sorprende lo que pasa. Pero sí, es una vez más, se ve la represión y lo criminal, la naturaleza criminal del régimen. Estamos hablando de gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, secuestro, donde tiene a toda nuestra población, el 80% de nuestra población, bajo la línea de pobreza. Es una cosa que se ha repetido, pero una y una y otra vez. Por eso es que yo siempre en mis videos hablo que en Venezuela se vota, pero no se elige. Porque todo lo que es la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes no existen. Siempre he hablado en mis videos que votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua, porque esos muros de contención que son la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes no están, están destruidos. Y esa agua llamada democracia no existe. Lo que tenemos es unos criminales en el poder, que no es solamente Maduro, sino es un sistema criminal que viene creciendo, creciendo sin tregua y con tentáculos en toda la región. La Organización de Estados Americanos insta a Maduro a asumir la derrota o convocar nuevas elecciones. Venezuela rompe relación con Perú. Es el mundo, es el mundo libre el que está diciendo que estas elecciones, lógicamente es un fraude total, solo son las dictaduras como Rusia, Irán, Cuba, China, etcétera, las que están respaldando a este criminal, pero el mundo libre se ha lanzado. Sin embargo, la actitud de la Unión Europea es una actitud muy laza, y sobre todo la actitud del gobierno de España es un poco lamentable. Incluso su vicepresidente segunda, la señora Díaz, ha dicho que si uno es demócrata tiene que reconocer los resultados. Ha llegado a decir hasta esa sandez. La verdad que no hay que tener eso en cuenta porque la pobrecita cuando era pequeña le dio un soplo. Pero esto es lamentable, que la Unión Europea no tenga una actitud rotunda, España esté, digamos, escondida, y desgraciadamente, claro, que tenga esas relaciones Venezuela con España, unas relaciones incluso de sometimiento de España al régimen criminal. Así es, para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada o sean tibios. Y lamentablemente, y déjame ser políticamente incorrecta, de verdad que lo necesito, lo necesito porque mi familia está dentro, yo tengo a la única persona que puede sacar es a mi madre, pero toda mi familia está dentro y no deja de dolerme todo lo que pasa en mi tierra y con mi gente. Yo siento que el mundo y la diplomacia no sirven. De verdad, no nos sirven los comunicados ni los pronunciamientos, no nos sirven. Son 25 años de tiranía donde el tiempo en Venezuela se ha contado en vidas perdidas. Y no es posible que estos pseudo-políticos o pseudo-diplomáticos que están en el mundo siempre pongan obstáculos para llamar las cosas por su nombre y tomar las acciones que se necesitan. Porque déjenme decirles, y se los digo con el poder del argumento de los hechos, que la tiranía venezolana tiene tentáculos en todo el mundo. España hoy está viviendo el socialismo del siglo XXI y lamentablemente estamos viendo gobiernos arrodillados a la tiranía venezolana, nada más siguiendo un mismo guión para hacer de sus países un modelo de hambre, miseria y muerte como el de Venezuela, adaptado a su idiosincrasia. No es posible que hoy, siglo XXI, nosotros no tengamos a nadie que nos ayude. El pueblo venezolano está solo porque las Fuerzas Armadas están coartadas por el régimen tirano venezolano que además tiene infiltrado gente dentro de sus fuerzas cubanas. Hay tropas rusas en Venezuela, hay células de Esbolá, de Jamás, tenemos las FARC, el ELN. O sea, el pueblo está solo y ante el mundo, ante el mundo, una vez más están muriendo venezolanos. Pero ¿saben qué? Si el mundo no toma acciones en este momento como deben ser, como debe ser, y hablo de acciones concretas, el mundo sufrirá las consecuencias de dejar esa tiranía junto con la de Cuba, con la de Nicaragua, junto con la de Bolivia. El mundo le costará muy caro no hacer acciones contundentes. Y no hablo de Estados Unidos solamente porque ya Estados Unidos, lamentablemente, no tenemos ese policía del mundo. Pues hay que fabricarlo. Perdona que me desahogue, pero es que la verdad estoy con mucha conmoción, mucha preocupación y veo que los años pasan y no pasa nada. Y esto realmente lo que va a pasar de la OEA son pronunciamientos, son comunicados y con eso no obtenemos la libertad. Y lo mismo pasa con Cuba que lleva seis décadas en la misma situación. Luego, Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí. Y ya sepas que desde esta casa vamos a luchar para que el pueblo hermano de Venezuela sea libre. Lucharemos siempre contra el comunismo, contra el mal y todo nuestro apoyo para nuestros hermanos, para que consigan tener esa libertad que tanto se han merecido. Y desgraciadamente unos criminales, unos genocidas, unos asesinos, unos narcos, pues se la ha quitado el pueblo de Venezuela. Así es. Permíteme decirte, por favor, un minuto nada más de romper una falsa narrativa de Lula da Silva, que es el creador del socialismo del siglo XXI, junto con Fidel Castro, llamando a una pacificación, a respetar las elecciones y a dar tiempo a que la tiranía estafe a la gente con unos datos falsos. Lo mismo Petro, no se engañen. Petro, Lula, toda esta gente es aliada de la tiranía asesina venezolana. Y lo que están dando es tiempo y esto debemos repudiarlo enormemente. Te quiero dar las gracias, los abrazo con el corazón. Ustedes saben que ustedes son mi familia y les agradezco cada minuto por la oportunidad de expresarme. Por supuesto, invitar a toda mi gente que me siga en arrobasabachonline para seguir con todo esto y dar la batalla cultural y de las ideas, porque es muy, muy necesario. De verdad, gracias de corazón a corazón. Y esto va porque va, porque es mi lema final. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache, y un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Seguiremos en contacto contigo en América Directo. Este es el último programa de temporada, pero en El Mundo del Rojo te seguiremos llamando para tener tu opinión, que es muy interesante. Cuídate mucho y un fuerte abrazo. Perfecto, gracias. Gracias. ¡Chao! Hasta pronto. Y señor Solaeche, estamos viendo que es verdad lo que dice la señorita Azabache, en el sentido de que ya basta, basta de comunicados, hay que hacer acciones muy concretas e incluso a lo mejor habría que hacer algún tipo de sanciones más concretas, de intervenciones más concretas y cuando Estados Unidos rebaja esas sanciones, pues tendría que haber metido en esas elecciones muchísimos más controles, ¿no? Jesús, lo que es triste es recurrir ahora al hermano mayor de Estados Unidos para que ponga orden. En Iberoamérica existe la OEA, la Organización de Estados Americanos, que lleva muchos años funcionando y que a día de hoy no ha sabido ganarse su espacio, no ha sabido ganarse el prestigio que necesita Iberoamérica. Optar ahora porque el hermano mayor venga a poner orden y luego si pone orden, ¿qué hacemos? Empezamos a criticarle como Panamá, Nicaragua, etcétera, que intervino, que se golpe de Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que eso está superado y lo lamento mucho por la situación actual de los venezolanos. Pero hoy en día no se puede llamar al hermano mayor, a Estados Unidos, a que ponga orden en nuestros patios. No debemos. Donald Trump incluso ha hablado de una intervención en Venezuela. ¿Se podría dar esa intervención en Venezuela? Se alcanza la paz en Ucrania, se llega a un acuerdo con Rusia y con China, en el sentido de que se para la guerra de Ucrania, a cambio de poder intervenir en Venezuela y atraerla al lado de Occidente. ¿Habría esa posibilidad? Mira, los antecedentes de Donald Trump nos dicen, primero, que no he iniciado ninguna guerra, sino que al revés, lo que hizo fue cerrar las ocho guerras que abrió Obama. Por lo tanto, no lo veo en el perfil de Donald Trump, una intervención directa en Venezuela. Donald Trump no le veo... ¿Directa o indirecta se podría hacer? Es que indirecta nada más que puede ser por medios económicos. Entonces, por medios económicos ya han hecho todo lo posible con Venezuela. ¿No se podría hacer, por ejemplo, una indirecta en el sentido de... o sea, alguna parte del ejército y que tomara partido? Para nada. No veo yo ahí a Donald Trump interviniendo en ese tema. Es decir, apoyo financiero a todos los movimientos de oposición, como María Corina Machado, etcétera, sí. De hecho, lo ha habido. Los grandes empresarios norteamericanos están financiando a María Corina Machado. No olvidemos que María Corina Machado estuvo en el despacho, ¿vale?, la Casa Blanca con Yorubus Hijo, que fue recibida. Entonces, es clara y notorio el apoyo de Estados Unidos a la libertad de Venezuela. ¿Por qué? Porque, obviamente, hoy mismo están aterrizando aviones con pilotos de Belarus, de Bielorrusia. Están aterrizando, están aterrizando cubanos, se prevé también con todo el tema, porque temen unas revueltas. Esta semana es vital para Venezuela. El silencio de la oposición... Están trayendo mercenarios rusos, cubanos... Es más, 3.000 dólares diarios, 10.000 dólares si hay una operación. Y en caso de vida o muerte, Italia lo está contratando vía PDVSA. Está todo, está toda la información. Pero, a ver, Estados Unidos no está en ese papel. Rusia sí está. Cuba está por mera supervivencia. Es decir, Cuba lo que está es interviniendo, no en favor de los venezolanos, sino en favor del gobierno dictatorial comunista de Cuba, ni siquiera por el pueblo cubano. Entonces, es terrible ver cómo entre los equipos que represalían al pueblo venezolano había policías cubanos metidos con ellos. Están identificados perfectamente y cuándo llegaron, etc. Pero claro, aquí lo que vemos también es una acción externa, digamos, de Cuba. Cuba está teniendo una actitud criminal contra el pueblo venezolano. Los dirigentes cubanos comunistas, lógicamente, junto a los dirigentes de Venezuela. Rusia, Bielorrusia, etc. Se aleje del mal. Sí, exactamente. Claro, ante eso vemos a un pueblo venezolano masacrado, asesinado a sangre fía, por esta chusma criminal, donde básicamente lo que vemos es que están pidiendo un grito de ayuda. Que venga una ayuda exterior, que venga una ayuda para poder enfrentarse al crimen organizado. Jesús, cuántas veces en este programa hemos hablado de que Estados Unidos había abandonado su patio trasero. Lo había dejado, bueno, pues al socaire, como decimos aquí en España, en la libertad. Y esa libertad vía por esas represalias económicas y demás, pues ha dado espacio a que Rusia y a que China ocupen esos espacios. Pero es que la administración de Estados Unidos, lo hemos dicho también en tu programa, desde el presidente Reagan, está flotando. No tiene una orientación precisa. Es decir, Estados Unidos está perdiendo todos los frentes económicos y políticos, sobre todo, a nivel internacional. Tiene un problema en Asia, tiene un problema en África, tiene un problema en los países árabes y tiene un problema, obviamente, en su patio trasero, que es Iberoamérica. Vamos a continuar con esta noticia que dice que el ejército venezolano apoya a Maduro. Dice, está fraguándose un golpe de Estado fascista. Llegan a decir, lógicamente, pues el Carte de los Soles, que forma la dirección del ejército venezolano. El Carte de los Soles. Y encima, que están matando, que están masacrando a la gente. Dice que se está fraguando un golpe fascista. Señor William Cárdenas, buenas noches. ¿Cómo está usted, querido embajador? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Encantado de saludarte. ¿Se está fraguando un golpe fascista, como dicen estos criminales? Bueno, hay que pensar que quienes lo dicen son justamente los que dirigen el cartel de los Soles, ¿no? Es el más alto nivel, los más altos mandos de las Fuerzas Armadas y del Poder Ejecutivo venezolano y algún miembro del Poder Judicial también. Entonces, eso permite entender una declaración de este tipo. Yo estaba escuchando con mucha atención las opiniones que estaba compartiendo ahora mismo. Y hay un tipo penal que describe lo que está ocurriendo en Venezuela y es el crimen de agresión consentida, ¿no? En este caso es una agresión. Están cubanos allí instalados y ahora están llevando mercenarios, como bien señalaba, de muchos otros lugares, ¿no? Para tratar de impedir que en Venezuela esta rebelión popular que se ha producido pueda ir a llevarlos a un punto en el que se vean obligados a dejar el poder, ¿no? Entonces, están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso a materializar esa agresión consentida, que también está incorporada en el Estatuto de Roma. Una pregunta. Lógicamente, en ese ejército, cuyos generales son líderes de una organización criminal, de una organización narcoterrorista, ha habido también fisuras. Dice la noticia lo siguiente, dice, primeras fisuras en el ejército. Dos capitanes llaman a tomar las decisiones correctas. Si estos generales pierden el apoyo, digamos, de comandantes, capitanes, tenientes, etcétera, ¿esa rebelión podría llevar a un resultado positivo? Ese ha sido un temor latente para Maduro y toda la banda de delincuentes que le acompañan, ¿no? La posibilidad de que dentro de las Fuerzas Armadas se produzca en los mandos medios y bajos alguna escisión que permita la fractura, ¿no? Pero, bueno, entre otras cosas es lo que explica el que desde mucho antes de las elecciones hayan acuartelado a las Fuerzas Armadas. Están reducidos en sus cuarteles con poca información de lo que está pasando y con eso de alguna manera mitigan ese riesgo que han asumido. Pero, en realidad, hay un hecho fáctico, hay un hecho cumplido, que es el triunfo evidente del candidato de la oposición del Mundo González Urrutia. Y ya María Corina Machado se encargó de presentar y están a la vista de todo el mundo y fue enviado a todos los países que tengan interés en este conflicto. Enviado el recuento del 80% de las actas de escrutinio que evidencian que González Urrutia obtuvo 8 millones de votos y que bastante lejos quedó, con más de 3 millones de votos de diferencia quedó Nicolás Maduro. Ese es un hecho cumplido. Ahora, ¿cómo lo materializas? O sea, ¿cómo la comunidad internacional se sensibiliza ante un... No solo es el fraude, ¿no? El fraude electoral, sino lo que está ocurriendo como consecuencia del fraude, que es el ver que los venezolanos están siendo masacrados de nuevo, ¿no? Gente que sale a la calle a perder la vida porque no tienen otra cosa que perder y se la quitan, ¿no? Llevaban cerca de 20 muertos, cientos de heridos, 800 detenidos a las mazmorras y a ser objeto de tortura insospechada. Entonces, esos son hechos con los que nos estamos enfrentando en una realidad en la que al final volvemos al punto ese de quiebre, ¿no? Son las Fuerzas Armadas las que en un momento determinado pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pues ahí queda su opinión. Señor Cárdenas, como siempre, un placer tenerla aquí en América Directo. Muy amable, don Ángel. Muchas gracias. De nada. Y, lógicamente, pues vamos a ver el siguiente vídeo que habla que policías entre lágrimas se unen a los manifestantes tras las elecciones en Venezuela. Vamos a verlo. ¡Vamos! Señor Solaeche, estamos viendo que, lógicamente, esto es una dictadura, quieren tener al ejército a cuartelado para tener todo el mundo controlado. Hemos visto parte de algunos miembros del ejército que están en contra de lo que está pasando. Vemos parte de la policía que está actuando. Maduro ha tenido que pedir refuerzos a mercenarios asesinos. Están luego los paramilitares, estos que van con la motito y van matando y secuestrando. Son como las checas, como las checas que tenían aquí los comunistas y los socialistas. Igual, o te matan o te llevan directamente al SEBIN para que te torturen y luego te maten. Pero, en definitiva, digamos, con este reparto de fuerzas, con este reparto de fuerzas que ahora es muy favorable, digamos, militarmente a Maduro, pero tiene algo que es muy importante, que la gente ya no tiene nada que perder. La gente que vive en la pura miseria, vivir en la miseria y morir, pues, verdaderamente, cuando no tiene nada que perder, te juegas la vida. En definitiva, ¿usted cree que se puede gobernar un país cuando tiene todo el país en contra? Jesús, lo estamos viendo, desde los años 60, Cuba. Sí, pero en Cuba no tienes a todo el país en contra. No, Cuba está exactamente igual que Venezuela. Es peor Cuba que Venezuela. Sí, de verdad. Porque Venezuela lo que lleva 20 años desde Chávez es sembrando, sembrando la desconfianza, una crisis galopante, los medios de comunicación libres cerrados, todas las estructuras ocupadas, y acordémonos, cuando Chávez decía expropiese. Esa frase de expropiese fue la que hizo famosa a María Corina Machado cuando se enfrenta en el Congreso y le dice a Chávez que usted cuando habla de expropiación, cuando usted habla de comunismo chavista, usted lo que está hablando es de robo. Esa fue la palabra textual. Eso es lo que encumbra a María Corina Machado. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Venezuela? Pues complicado. Lo que a mí me gustaría es puntualizar un detalle. Y es, primero, en el análisis es que Maduro sabe que el pueblo venezolano no está con él. Le costa. Por eso está llamando gente de otros países allí para que le ayude y que hagan su guardia de coros. Maduro, si fuera inteligente, lo que tendría es que empezar inmediatamente a dialogar. Nombrar un interlocutor que no puede ser Zapatero, que no puede ser, imagino que luego hablaremos de él, pero está claro que Maduro tiene que empezar, ha visto las orejas al lobo y sabe, y sabe que está en manos del cártel de los soles, que es quien realmente está gobernando Venezuela. O sea, y a mí me parece que Maduro ha tomado buena nota y tanto Lula como AMLO, alguno de estos, Lula se ha reunido, ha estado hablando con Biden en la noche del lunes, martes, ha estado hablando con Biden largamente y Lula está diciendo que se pongan las actas. Por lo tanto, yo entiendo que en este momento Maduro lo que está es planteándose, Maduro lo que necesita es ganar tiempo y lo que tiene es que elegir un buen interlocutor que pacifique, que pacifique Venezuela, que le pacifique el país. Yo creo que Maduro no va a pasar de las navidades sin tomar una decisión. Pues vamos a continuar porque, amigos, lo cierto es que está la situación, el estallido social, la rebelión que está viviendo Venezuela, que es cierto que ha habido otras rebeliones en Venezuela, pero no de este estilo. Hemos visto cómo se han tirado estatuas de Chávez, algo inaudito. Nunca hemos visto cómo la policía se unía, aparte de la policía, se unía al pueblo. También es cierto que el órgano de represión de Maduro es muy duro y está matando a diestro y siniestro. Pero ojo que Biden estudia forzar unos nuevos comicios este año en Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a Miguel Ángel. Bueno, todavía no lo tenemos. Cuando tengamos, me vais a ir. Señor Solaeche, lógicamente se podría negociar unos nuevos comicios, unas nuevas elecciones en Venezuela. Lógicamente, si hay unas nuevas elecciones en Venezuela, vamos a ponernos en situación. Maduro no va a querer que eso esté controlado por nadie, porque sería su fin. Tampoco el comunismo es como, por ejemplo, el franquismo aquí, que buscó una transición, se hizo la araquiri para que viniera una democracia. El comunismo no. El comunismo generalmente ha tenido que salir por la fuerza, por los sables, digamos, en definitiva, ¿qué situación se podría tomar aquí en Venezuela como tal? Si se enfrenta un pueblo desarmado contra unos criminales armados hasta las cejas. Has apuntado muy bien y lo hemos dicho en tu programa varias veces y es que tiene que utilizarse el término que está utilizando uno de los candidatos presidenciales que a mí me merece bastante respeto, que es Antonio Carri, el líder del Lápiz, que le he dicho esto, y él, que ha estado muchos años en España, toma nota de cómo se hace la transición española. Porque Venezuela tiene que salir como una transición. No vale el choque frontal porque estamos viendo que todas las elecciones, cuando es un choque frontal de quítate tú para que entre la libertad, no ha lugar. Antonio Carri lo que dice es de la ley a la ley, que fue lo que hicimos en España. Entonces, la solución de Venezuela pasa, nos guste o no nos guste, por intentar pacificar a los gobiernos e intentar pacificar a la oposición. ¿Con qué? Con un gobierno de transición. Un gobierno de transición donde se le garanticen determinados derechos, no olvidemos tampoco lo de Pinochet en Chile, determinados derechos y garantía a Maduro. Determinados derechos y garantía a los generales. No olvidemos que Maduro, antes de las elecciones, un par de meses antes, había nombrado 142 generales nuevos. 142 generales que tienen derecho a su cuota aparte de vicio, de dinero, de PDVSA, etcétera, etcétera. Ni más más, ni más menos. La única solución es de la ley a la ley. Tiene que haber un mediador, tiene que haber un gobierno de transición por un periodo de uno o dos años. Ese gobierno de transición no puede estar liderado por Maduro ni tampoco por la oposición. Tiene que ser liderado por alguien que sea un joven demócrata, que sea respetado por las partes y que intente pacificar en un gobierno de transición, que intente integrar parte de la oposición, que tampoco puede estar María Corina en ese gobierno y tampoco puede estar Maduro. Que esté en sus delfines, que esté en su gente, tampoco puede estar Diosdado Cabello porque es un asesino. Es decir, tiene que ser una especie, permíteme este análisis, en fin, muy por encima, pero es para que el público no se entienda. Tendría que estar el ala moderada de Maduro en ese gobierno y ese ala moderada no tan enfrentada, tan radical de quítate tú me ponga yo de la oposición. Bien, ese gobierno de transición que fue el que se hizo España, que fue el que se hizo en Chile de estas dictaduras, al decir de los demócratas tremendas, bueno, pues fueron las que dieron solución. Chile hoy goza de una democracia, España gozamos de una democracia porque se hicieron unos procesos de tránsito. Sí, pero claro, la única diferencia, amigos, es que en Chile había una dictadura, digamos, de derechas, en España una dictadura de derechas y esto es una dictadura marxista-comunista que ya saben ustedes cómo actúa. Tenemos al otro lado de Sky a Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo en el Exilio venezolano. Buenas noches, don Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel, un placer y un saludo a tu audiencia. ¿Qué momento se está viviendo ahora mismo Venezuela? ¿Qué nos puede decir de lo que está pasando ahora mismo en su país? Mira, en síntesis, lo que ha ocurrido es que el Consejo Nacional Electoral venezolano proclamó a Nicolás Maduro se ha ocurrido de manera inconstitucional, cometiendo lo que yo he llamado un autogolpe, porque no existe ni transparencia y mucho menos existe una publicación de los votos ni las actas que determinan el escrutinio, precisamente porque no las tienen a favor del señor Maduro. Por eso es que yo he venido diciendo que se ha venido fraguando un golpe de Estado que se está ejecutando en estos momentos cuando el órgano electoral, sin publicar los resultados ni las actas que contienen el supuesto boletín inicial que fue emitido, existe sustento documental que determine la veracidad de lo que se ha dicho. Entonces, aquí estamos frente a una situación más allá de un fraude, se está cometiendo un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado que está usted diciendo que se está cometiendo va a tener una una respuesta ya tiene una respuesta interna por los tan armas, bueno, en armas, estar en rebelión, va a haber una respuesta externa de las fuerzas de los países hispanoamericanos y de Estados Unidos contundente o van a hacer lo que hacen siempre, un comunicado y poco más. Bueno, primero que tener en cuenta Jesús Ángel que se trata de un autogolpe, no es una acción militar. Es decir, el mismo Maduro y su grupo para consolidarse en el poder e imponer el autoritarismo más allá de lo que le corresponde legalmente en tiempo de ejercicio del cargo, se proclaman al señor Maduro como ganador de las elecciones sin saber el resultado, sin conocer el contenido de las actas formalmente. Eso en primer lugar. Por otro lado, tenemos otro escenario que es la resistencia ciudadana. Esta vez no se trata de las salidas a la calle como ha ocurrido en el pasado en Venezuela, esta vez el pueblo venezolano, me refiero al pueblo puro, a las barriadas venezolanas que antes fueron los que votaban por el chavismo y ahora decidieron que Maduro tenía que salir. Existe una gran indignación porque se ha violentado esa soberanía, esa voluntad soberana y te repito, esta vez no se trata de la clase media venezolana, estamos hablando de la clase con mayor dificultad en Venezuela que se ha sentido burlada por muchos años y que ahora se está viendo burlada su decisión de sacar a Maduro y por eso es que en Maduro no le ha tocado más remedio que hacer un golpe de Estado para aferrarse al poder porque no tiene los votos. Por otro lado están las declaraciones de la comunidad internacional, aquí hay que tener mucho cuidado, lo digo con mucha responsabilidad porque tenemos un grupo de personas como Monedero y me disculpan españoles como Monedero, como Zapatero, como el Foro Sao Pablo, el mismo Lula, el mismo Petro que dicen tenemos que hacer ir a un diálogo tenemos que hacer una verificación de las actas porque las actas no han sido publicadas, o sea, se desconoce el contenido de las actas formalmente y la comunidad internacional de ese grupo del Foro Sao Pablo está mencionando, repito, que hay que verificar las actas pero no las publican, que hay que hacer una nueva construcción de un diálogo, ya llevamos muchos diálogos en Venezuela y hay otra parte de la comunidad internacional importante, hoy se está reuniendo por ejemplo el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y ha habido pronunciamiento tanto de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Derecho Humano como de miembros de la Unión Europea que han dicho claramente que no ha habido una elección transparente, que no se conoce el resultado, que están exigiendo la publicidad de las actas. Hasta ahora esta es la situación actual. Pues don Miguel Ángel Martín como siempre, un placer, cuídese mucho. Igual, un placer para mí, gracias. Señor Solaeche, lógicamente ese Consejo Nacional venezolano es un Consejo podrido, prostituido, ha salido una foto de cuando estaban en el centro de votación que si hicieron un selfie salía como ganaba la oposición, por cierto ha sido detenido el de SESFI, al pobre seguro que le están torturando, pero claro, es que hay algo muy importante, es que esta gente es que ha secuestrado a las actas y lo que quiera es mejor sacarte una acta y ganar tiempo para hacer unas actas falsas totalmente, pero es que han secuestrado a las actas en un acto de risa y que luego haya personajes como el miserable de Monedero y el miserable de Zapatero que ese señor ha sido presidente del gobierno de España, ojo, que es la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez y tras el 11 en vez tras un atentado de 200 personas, pero claro, Zapatero es, digamos, el nesunión entre el gobierno de España y de Venezuela y ese señor está apoyando a un gobierno genocida y criminal. La pregunta es, y si no aparecen las actas, es decir, la pregunta que hay que hacer a Lula, la pregunta que hay que hacer a AMLO, a Petro, a Borrell, que es el responsable de todo el tema de Hispanoamérica en la Unión Europea, la pregunta que hay que hacer la va y dice, vale, y si no aparecen las actas, porque esta mañana nos estaban llegando informaciones desde allí donde a responsables de mesa, de mesas electorales, les estaban secuestrando para hacerles firmar nuevamente unas nuevas actas, para hacerles firmar unas nuevas actas, es decir, tontos no son, ellos saben que necesitan presentar actas y que tienen que presentar actas con una firma legal y esa firma legal la están haciendo, secuestrando, en fin, llamándole al orden físico y familiar a los presidentes o a los responsables de las mesas, esto es increíble. Lo único que podemos hacer en este momento, lo único que cabe es que todos los países democráticos no reconozcan a Maduro. Ese es el primer paso internacional. Si a ti ningún país democrático te reconoce y solamente Maduro se convierte en una Corea del Norte o en un Irán, él sabrá lo que hace. Venezuela solamente vive del petróleo. Hay información que dicen que Maduro ha estado sacando el dinero. Ha sacado 3.000 millones. Ha sacado 3.000 millones de euros de dólares de sus cuentas como poco. Están en Turquía. Están en Turquía. Están en Turquía. Eso quiere decir que tiene miedo a lo que está sucediendo. Te lo acabo de decir hace unos instantes. Es decir, Maduro se ha dado cuenta que Venezuela ya no está en sus manos y por eso está llamando a contratistas, está llamando mercenarios. De todos los sentidos. Fíjate, hasta de Bielorrusia están viniendo pilotos para amenazar al pueblo. El tema está en que él tiene un apoyo importante que es el narco y el narco es el que está gobernando Venezuela. Pero es que ese narco no solamente está en Venezuela. Ese narco tiene muchas ramas en México, en Colombia, en Nicaragua, en Bolivia. En fin, tiene muchísimas ramas. Por eso digo que es muy complicado. Lo único que pueden hacer con carácter internacional es todos los países democráticos, sobre todo los iberoamericanos, no reconocer Venezuela. Y Estados Unidos tiene un poder muy potente que es con el que amenaza a China y a Rusia. Por eso se están creando lo del BRIC y es el SWIFT. El SWIFT es la forma de pago internacionales que es el que maneja todas las transferencias internacionales de la banca mundial. Todo eso está en manos de Estados Unidos. Si Estados Unidos le bloquea al SWIFT, que fue lo que hizo con Rusia para que no pudiera vender el petróleo, etcétera, etcétera, bueno, pues eso apoyado con todas las fuerzas, con todos los países democráticos, eso no da el espaldarazo a Maduro. Y al final no olvidemos que Maduro ya no solamente es una cuestión política, sino que es un negocio, el negocio del narcotráfico. Si tú a ese narcotráfico le cortas la cabeza, Maduro cae. No sé si me explico. No tiene sentido. Es decir, el pueblo no puede hacer nada porque, fíjate la diferencia y es todos los dictadores lo primero que te hacen es quitarte las licencias de caza. ¿A qué te suena, no? Que en España estamos viviendo una situación extraña con las licencias de caza. Para que el pueblo no esté armado. Claro. ¿Por qué crees que Estados Unidos nunca podrá ser invadido? Pero le voy a hacer una pregunta y perdone que vuelva a los 3.000 millones de dólares que Maduro ha sacado por miedo a que pueda caer. Conocidos. Que se sepa esos 3.000 millones de dólares como los ha llevado a Turquía. A través de la financiación de los negocios internacionales de la venta de petróleo y de otros productos. Es decir, solamente China ha invertido en Venezuela 60.000 millones de dólares en infraestructuras. ¿A un 3%? Ya son 2.000 millones de dólares. No sé si me explico. Y sabiendo que Maduro tiene las maletas preparadas, sabiendo que el pueblo se ha revelado como si fuera una sola persona que por primera vez digamos se está yendo hasta a morir. a la gente no le importa ya morir porque vivir de esa forma preferiblemente uno muere antes de vivir en la miseria absoluta. ¿Por qué no? No hay ese movimiento internacional. ¿Por qué? Por ejemplo Migley si está hablando directamente del régimen en Perú en Ecuador etcétera 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 que dirían nos vamos cogemos los 3.000 millones y nos vamos a vivir la vida. A ver el ejemplo está bien tirado lo único que pasa es que Argentina no estaba tan destruida tan destruida como Venezuela. En Argentina todavía había libertad de prensa había libertad de periódicos de televisiones etcétera controlados o atacados pero sí existía es que Chávez destrozó todo con el expropiese es que Chávez liquidó toda la libertad de prensa toda la libertad de opinión y el gorila Maduro lo que ha hecho simplemente es arrasar sobre las cenizas es lo único que ha hecho Maduro sin Maduro lo único que ha hecho ha sido heredar las ruinas que dejó Chávez lo que pasa que la izquierda el grupo de Puebla y tal hablan de Chávez como si fuera un Dios como si fuera un Che Guevara pero si Chávez fue el tío más nefasto el político más nefasto que ha habido en Iberoamérica en el siglo pero parece que te tienes que morir para que el pueblo te reconozca virtudes que el mismo pueblo venezolano le ha reconocido a Chávez porque no olvidemos que hay entre 3 o 5 millones de chavistas que votan Chávez que votan Maduro no lo olvidemos entonces la única solución que tenemos es lo vuelvo a repetir que los estados democráticos iberoamericanos y el resto de todos los países democráticos del mundo no reconozcan a Maduro y que Maduro se siente aislado y que se intente cortar el brazo del narcotráfico de la propia Venezuela y países limítrofes no nos queda otra pues amigos vamos a continuar porque insistimos mucho lógicamente que tiene que haber una intervención dice el gobierno de Venezuela ha denunciado una operación de intervención contra sus comicios por 9 países estamos hablando que Venezuela denunció el pasado domingo una operación de intervención contra sus elecciones presidenciales por parte de un grupo de 9 países hispanohamericanos además de lo que denomina políticos sicarios de la ultraderecha de la región bueno ahí por ejemplo está hablando de Argentina Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay Perú Uruguay y República Dominicana fíjense ustedes es curioso el lenguaje de esta gentuza de estos criminales comunistas es curioso los únicos países que hay libertad los llaman ultraderecha y a ver si lo enteramos porque es que todo aquel que piense diferente al marxismo al comunismo es ultraderecha lo digo por algunos que se acomplejan cada vez que le dicen en la ultraderecha oiga pero si es que es el lenguaje marxista es el lenguaje comunista me da lo mismo como me llame si estoy en contra del comunismo estoy en el lado bueno estoy en el lado bueno de la historia a ver si algunos políticos se dan cuenta es verdad que hay 9 países que están apretando las tuercas y a lo mejor necesitan ese empujancito pero claro Venezuela hasta que punto también Maduro puede seguir matando gente se está denunciando todo esto en las calles imágenes de asesinatos imágenes de secuestros torturas etcétera etcétera que le pondría en una situación como tú dices si no hay un reconocimiento de la Unión Europea y de España sería una situación de apartheid total ¿tú te acuerdas Jesús que en tu programa hace dos meses hablamos de las negociaciones que tenía Maduro con la Corte Penal Internacional donde se le habían abierto un expediente había quedado en suspenso no había cumplido ni siquiera el acuerdo con Estados Unidos con Biden había cumplido su acuerdo de renegociación y de vuelta a las actitudes democráticas a retornar los derechos democráticos al pueblo venezolano y al final con un tema con un informe de la Corte Penal Internacional pues ha reído de todos ellos y acaba de dar un golpe de Estado televisado entonces ¿qué es lo que pasa? la Corte Penal Internacional y el presidente Biden han sido demasiado tibios le han consentido demasiado lo que desacredita la fortaleza como hemos dicho antes de la política exterior de Estados Unidos y desacredita sobre todo lo que es la Corte Penal Internacional estamos observando que la Corte Penal Internacional todos los días está atacando a Israel diciendo que el tema y tal cuando Israel se está defendiendo yo no sé si tiene que ir o no tiene que ir Israel pero sí sé que la Corte Penal Internacional está todos los días publicando tras los ataques los bombardeos o las defensas de Israel en el exterior sale la Corte Penal Internacional porque no sale con Maduro porque él ha consentido a Maduro hace dos meses que tenía el informe y queda suspendido porque Maduro dice no se preocupe que incluso fue una comisión de la Corte Penal Internacional fue a Venezuela a entrevistarse con Maduro le hicieron un informe Maduro lo rebatió diciendo que bueno que esas cosas que había algunos detalles que no estaba de acuerdo etcétera tenía que haber sacado la Corte Penal Internacional un dictamen y no lo ha sacado ¿por qué? es decir lo que observamos es que las organizaciones internacionales son muy tibias muy tibias en este caso no sé si con Maduro o lo que hay detrás de Maduro pues vamos a conectar con Maybor Petit buenas noches Maybor ¿cómo estás? muy buenas noches un gran saludo para ti para toda la audiencia Maybor ¿cuál es la última hora en estos instantes en Venezuela? cuéntanos ¿cómo va la batalla? en estos momentos ¿quién está ganando? ¿quién tiene más posibilidades de ganar este partido? ¿Maduro o el pueblo venezolano? mira hasta el momento y creo que por la acción de fuerza del régimen está ganando Maduro está ganando Maduro hoy se informó que hay más de mil sesenta y seis personas arrestadas por los eventos que el régimen llama de violencia por la denuncia del fraude electoral también acudió Maduro a el poder que él considera que es lo máximo que es la corte suprema de justicia que está controlada por él para interponer un recurso de tal manera que se pueda dictar algunas medidas que van a ser catastróficas para la oposición el fiscal por su parte ha señalado que se está haciendo una investigación y que se tienen acciones contundentes contra los autores intelectuales de lo que ellos llaman ataque al sistema electoral y lo que también el ministro de la defensa ha catalogado como un supuesto golpe golpe contra el sistema y contra la llamada democracia en paralelo tenemos a María Corina Machado que ayer rechazó de una manera muy respetuosa la posibilidad de que ella se vaya a ir al exilio como muchos otros ya lo habían advertido de hecho el gobierno de Costa Rica le ofreció asilo político tanto a ella como al señor Edmundo González y en paralelo en Venezuela en las calles si bien se mantiene la gente alerta obviamente ante la ola de represión ante las acciones del régimen en todos los estados del país pues la gente se ha replegado pero ha usado los mecanismos de protesta que se dan como los cacerolazos y se mantienen activos en las redes sociales hay también un aspecto que es sumamente importante aclarar porque estamos frente a un ataque psicológico y a un aparato de desinformación que no se había visto con tanta intensidad en Venezuela como se está viendo en estos momentos hay una serie de falsos videos que circulan en las redes sociales que son producto de laboratorios para encrispar los nervios de la gente y para impulsarlos a que salgan a la calle de alguna manera violenta te cuento que en paralelo el régimen ha hecho públicas una serie de declaraciones de supuestos criminales que forman parte de algunos trenes y de hecho trenes son bandas criminales en el argot venezolano y él dice que inclusive uno de los sujetos más criminales y más buscados como lo es el niño guerrero del tren de Aragua estaría colaborando con el gobierno o con la oposición en todo caso se está criminalizando a la gente y como ya nos tiene acostumbrado el régimen han empezado a publicar detalles de supuestas declaraciones de personas que han sido arrestadas desde el domingo en horas de la tarde hasta el día de hoy diciendo que todo estaba planificado por María Corina Machado y por el comando de Edmundo González Meibor una pregunta estamos viendo que Maduro está utilizando digamos su órgano represor es cierto que tiene que tener miedo porque había más mercenarios del medio mundo para defender su satrapía habría que a lo mejor responderles con la misma moneda porque lógicamente esto está muy bien de protestar se lleva 25 años protestando pero a lo mejor habría que responderles de una vez con la misma moneda no sé qué significaría responderle a la misma moneda porque quienes tienen armas en Venezuela son las fuerzas armadas los colectivos y los cuadros de choque del régimen la oposición no tiene armas y por ende cuando se habla libremente de la posibilidad de una guerra civil eso no es posible porque para eso se requiere que los dos bandos tengan armas y en el caso de la oposición lo único que hay es hambre miseria y deseos de libertad quiero comentarte que en la OEA se van a desarrollar una serie de acciones y hoy hay una cita a las 3 de la tarde donde se va a discutir si se aplica o no la carta democrática contra Venezuela ¿qué significaría eso para el régimen? pues te cuento que casi absolutamente nada porque eso también se dio en el marco de la crisis que se vivió con Hugo Chávez del 2002 al 2004 luego se volvió a discutir en el marco de las protestas del 2014 luego del 2017 luego del 2018 19 y 20 y los protocolos de la OEA no tienen ningún tipo de significación interna para el régimen en paralelo también se está discutiendo en la ONU y otro de los puntos claves que en este momento es noticia es que Nicolás Maduro luego de haber salido de la Corte Suprema de Justicia que dicho sea de paso el controla y lo repetimos anunció que ya tiene el 100% de las actas según el Consejo Nacional Electoral y que se van a entregar no solamente a los veedores que la solicitaron sino también a todos los gobiernos que la están pidiendo para reconocer o no esos resultados que a todas luces son fraudulentos no sabemos cómo van a ser esas actas ayer se denunciaron múltiples atropellos y rupturas de protocolo lo que sí queda claro es que el régimen también ha designado una comisión con el apoyo de Rusia y de China para atacar la seguridad y la ciberseguridad de Venezuela y repeler todos aquellos ataques que dice el régimen se dieron por órdenes de terceros obviamente ellos están acusando a los Estados Unidos de esto nos queda un minuto Meibor a ver si usted cree que hay posibilidad de que este partido que ahora mismo Maduro lo está ganando aunque tiene miedo de perderlo y de hecho no hubiera sacado dinero fuera en qué momento esto podría dar un cambio radical para que digamos el Satrapa cayera en qué momento qué tendría que pasar Mira lo que tiene que pasar es la ruptura o el faccionamiento de las Fuerzas Armadas de Venezuela y eso en estos momentos no tiene cabida porque entre otras cosas ayer el alto mando militar y las tropas anunciaron su lealtad al régimen así es que mientras no tenga la oposición un apoyo de la Fuerza Armada o mientras no exista una Fuerza Armada institucional en Venezuela el régimen va a seguir porque la constitución y estructura del régimen es cívico-militar Pues Meibor muchísimas gracias por estar con nosotros te vemos luego más tarde en el mundo al rojo y trayéndonos la última hora un fuerte abrazo igualmente para ti para la audiencia señor Solaeche se nos acabó el tiempo quedan 10 segundos decirte que este mediodía ahora española ha salido una noticia tanto Elon Musk el de X el antiguo Twitter y Facebook y demás donde le cortan todas las cuentas oficiales a Maduro que me parece que es importante de cara a la información Pues amigos se está cambiando algo por ejemplo Facebook que en su momento apoyaba al foro de San Pablo y a gente como Maduro está cambiando de posición Pues recuerden amigos que vamos a seguir aquí informando luchando por la libertad de Venezuela luchando contra la tiranía de Maduro y luchando amigos contra el crimen organizado que es lo que representa esa satrapía esa narcodictadura venezolana Nos vamos nos vamos hasta hasta septiembre América Directo vuelve en septiembre van a seguir informados en Distrito Televisión con los diferentes informativos que tenemos por la mañana y por la tarde y también con el Mundo al Rojo que no para y va a estar durante todo todo este verano por tanto un fuerte abrazo a todos sean buenos y Dios bendiga ahora más que nunca al pueblo venezolano y a nuestros hermanos hasta pronto amigos nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo